¡Ella, mayella! ¡Ay, déatela ya! ¡Fuerte el aplauso para Tlapehuala! Lugar de Dios y de María Santísima. Las mujeres más hermosas de Guerrero están aquí en Tlapehuala. Y los hombres más guapos también. Y para muestra basta un botón, mira nomás el del Morral. Yo lo mi padre hermoso. Si con trapo te ves así como te hace desnudo mi padre. ¡Ella, mayella! ¡Ella, déjame ahí! Ven, salúdame papi. El del sombrero, mira de todos los lentes, Dios mío. ¡Ella, mayella! ¡Qué cargas y gente Morral, Dios mío! Eso. Échale la cámara allá. ¡El culip! ¡Ella, mayella! ¡Sí, mayella! ¡Ya, mayella! ¡Ya, mayella! ¡Pareces mango maduraba fuerza! ¡Ja, ja, ja! Si fueras putito te mato de una acogida! ¡Ja, ja, ja! ¡No es cierto, mi padre hermoso! ¡Quietito, papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Déjenmele un aplauso a Harry Potter que hoy no. ¡Ja, ja, ja! ¡Ella, mayella! ¡Ay, Dios mío, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Pura pendejada conmigo! ¡Viene, me decía mi papá, digo, estudia! ¡Estudia! ¡Estudia! ¡Vas a terminar divirtiendo borracho! ¡Y cómo fue! ¡Deme! ¡Fue no tú! ¡Anda de santo ya! ¡Demele un aplauso al de verde! ¡Mira nomás! ¡Qué monote tan grande! ¡Salúdame, papá! ¡Dame la mano, mi padre hermoso! ¡Ella, mayeta! ¡Está grandote! ¡Si yo era mujer, Jesús, manito! ¡Si yo era mujer, no sé por qué le iba a cobrar! ¡Si por la acogido, por cargarlo! ¡Ella, mayeta, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Uno blanco y el otro gordo! ¡Es que ni tan gordo ni tan blanco! ¡No es así, mujeres! ¡Si, la mujer es que le dio la chingun cuña! ¡Toda desganada! ¡O la re bailó el marido! ¡Póngase chingón, arajo, tan alegre que hizo una mujer acá en Costa Grande! ¡Yo siempre he dicho que las mujeres más alegres del estado de Guerrero son las de Costa Chiquico y acá, Tierra Caliente! ¡En Costa Grande no sirven! ¡Papendeja a la vecina! ¡Yo les decía que yo no sé por qué el hombre se casi luego engorda! ¡La barrigota! ¡Y el culí! ¡Y el pití! ¡Se le desnuda a la mujer en vez de que la mujer se arreche y le da risa! ¡Luego le hice tapas de planta de ropero! ¡El cuerpote y la llave sí! ¡Y el culo de de los caballos! ¡Y el culo de los caballos! ¡Espera de los caballos! ¡Espatarecua! ¡Cargo Garrafera! denmele un aplauso a mi presidenta municipal, Anabel Valbuena, bienvenida Anabel, que Dios te llene bendiciones hoy, mañana y siempre gracias por la invitación y que el mando sagrado a la Virgen de Guadalupe que arrope hoy, mañana y siempre, cuando quiera que ande aparte de ser comediante soy rezandero también si, está crítica la situación, si tienes algún cabo de noche, háblame, yo le rezo, cabo de año, si tienes un difunto y no le quieres llorar, yo le lloro, hasta me hago arco, hasta grito como las mujeres de cuaria ay, 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 mi madre, ay, te huirte el goto en medio, ya acabaste jabón de olor, te huirte Rosabel, ay, 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 ya si quieres que me des mayo, otro precio si, yo no me voy a tirar suelo a los pendejos, no me tienes que pagar más otro aplauso para mi ex presidente municipal de Ungarabato, Ciudad Cartamirano se me olvidó tu nombre, ¿cómo es ese? Dani Boy Dani Boy, Dani Boy, bienvenido, Dani ay, Dani y el de en medio, ¿qué eres tú que estás en la mesa del presidio? el presidente de la feria, denmele un aplauso al presidente, pero ponte de pie, mi padre se está aplaudiendo la gente mira, hizo su primera comunión y se vino con el chico todo de blanco, Dios mío, parece que vale equinóxido ¿cómo te llamas, papi? ¿ah? Arquímedes ¿Anímedes? ¿Asíberes? Arquímedes ¿Arquímedes? Arquímedes Arquímedes inquíes Hotta bebé Mira lo vi has de bebé parece pan de muerto y el de la cachucha acá bienvenido, mi padre, ¿tú qué eres?32 ¿Cómo te llamas? Juan Juán Juan Canamale ¿y tú qué eres, Juan Canamale mí no de nada del ayuntamiento y que chingados haciendo y no te vas a aceptar ¡Ja ja 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 ja! ¡Ay Juan! ¡De Menguera! ¡Eh yeah María! ¡Ya ja 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 ja! ¡Ay Juan! No es cierto, pura pendejada, juan, yo! Denme un aplauso a Juan, mira Dios mío. Pon te de pie, juan! ¿Acá te están aplaudiendo? ¿De pie? El culote de Juan, este está culón Tiene esa congojada la silla ahí Hace rato lo vi caminar Es un pato caminando Ay, Juanita, el de la goina Dios mío Estábamos hablando El aplauso porque anda vendiendo los chicharrones Mira nomás la barriga Toda tilingue la camisa ¿Qué le digo, mujeres? Que el hombre se casi luego engorda la barriga Póngase a hacer ejercicio, ves de verde A una cita de mi corazón Ponte a rebajar papi y la azúcar Anda en pa penita ahorita ¿Qué vas a hacer mañana? Nada Ponte a cagar todo el día Y arriba es la pehuala Ay, Dios mío Quíntame los pobres Mira, ve el niño de rojo Vamos a llevarnos un show live Hay muchos niños Mira los que están acá enfrente Si no soy Tatiana Para que hubieran venido a ver el show Soy Tico Mendoza, show de medianoche Mira, el del moral El culín Parece mal como ha durado a fuerza ¿Cómo te llamas papi? Berni ¿Puro nombre es lo que tengo para acá? Guadalupe, Fred, Pedro, Juan Anastasio Berni Berni Ay, Berni De vera Pero mira, se arregló Berni Su moral Yo siempre he dicho que una cosa es la pobreza Y otra cosa es la chandera Mira, bien vestidito El otro que está acá ¿Cómo te llamas papi? Jairo Jairo Ah, acá va Jairo Mira, bien vestido Parece testigo de Jehová El puro portafolio Le hace falta Jairo Bienvenido mi dientrón hermoso No, no los dientrón Parece llego a nadando Bienvenido Jairo Ven, dame la mano Jairo Denme el lindo aplauso Jairo Jairo Beso Beso Al rato cogemos si quiere Va de regreso No quiero enseñarme el mundo El pintito Póndele de como quieras de chingo Presidenta, póngale un cero vitaminado a Jairo Este hombre una calentura no la aguanta Estás como el circo en los últimos días Se va Se va Se va Ella, Mayella El de verde Grabando el mejor evento De la tierra caliente Y el aplauso para mi presidenta Anabel Dios mío Bienvenida mi presidenta Hace rato me voy a traerme Se llevo a comer mamacita linda De mi corazón Yo en mi pueblo estoy acostumbrado a comer pura tortilla con salsa Eso Aquí me chingué ¿Cómo se llama el restaurante? ¿Ayer te vimos? ¿Quién día? Ay, yo me doña Kenia Mamacita linda Hasta que depende eso del chingadazo que me eché Mamacita linda de mi corazón Comimos bien Pero todo lo que comimos ahí lo dejamos Se lo chingaron los EGN Una chinga de mamacita linda de mi corazón Los mojos Parecen perros No pican Muerden Los hijo de la chingada Más que llevaba un chorro Raguayo Se me metió hasta la rueda del fundillo Uno Los hijo de la chingada De mi crotop Ay, mamacita de mi vida No había la hora de llegar al hotel Yo para rascarme el fundillo Bien Hijo de la chingada Si me rato delante la gente ¿Qué va a decir la gente? ¿Y este tiene lombrices O anda a buscar Oh, maya Ay, mamacita De mi corazón Los mojos Gobernables Ya Aquí están los mejores presidentes De la República Mexicana En el Estado de Guerrero Gente preparada Gente chingosa Que quiere y sirve a su pueblo No como esos presidentes municipales De allá de este De Quintana Roo Soy comediante No pendejo De allá de Veracruz De para allá Un presidente Era el 16 de septiembre Y va a dar grito Y como no sabía leer Ni escribir Le dijo al secretario Dice Secretario ¿Cómo le hago para Ese chingado grito? Dice Dice Miren señor presidente Usted va a salir al balcón Y va a gritar Viva México Tres veces Y sale el prender Dice Viva México Tres veces Ay presidente Ay presidente Dice Ya pues ni modo Ya la regó Faltan los héroes Ah dice Si fue los héroes Viva Batman Vive el hombre araña Señor presidente Los héroes mexicanos Ah Viva los hermanos Y arriba la costa chica Toma Emiliano Vengo acá Ay Dios mío Ya Ándale hombre verde Tú lo pachaco Ay pero que calor Dios mío Dicen que un moreno Que se vino De adecuaje A vivir acá Tierra Caliente Le digo a la presidenta Anabel Dice Presidenta Ando jodidón Y ahorita hace mucho calor Hay muchos ojos Regálenme un ventilador Dice Anabel Si Manito Como no Para eso estamos Para ayudar a la gente Necesitada Llévate tu ventilador Eh Llegó contento El negro Conectó su ventilador Y se tiró en el petate El negro Y le estaba dando El ventilador Así directo Rrrrr Es el negro Estaba contenta Y dice Ahora si Ya no tengo calor Gracias a mi presidenta Anabel Ella Y ella Y al lado Estaba la mujer Del negro Era una gorda Dice la mujer Viejo No me lo vas a dar Y a para acá Ese el negro No Estás pendeja Cómprate el tuyo Este me lo regaló La presidenta A mí No Dice viejo Yo también tengo calor Que no Es maíz Yo también voy a surrar Si tientas mi ventilador Te chingo Pendeja Se ve el negro Surra Cuando se vio El negro Para La mujer Frente al ventilador Desnuda Se siente sabroso Ahora si Ya no tengo calor Mamacita Linda Pero la pendeja Como nunca había tenido Un ventilador Le apretó el botón Y empezó el ventilador A girar Dice la mujer El dedo Se está meneando Esta chingadera Ay Dios mío Dice Me dijo el marido Que no lo tentara Seguro me va a dar Mi chinga Y el ventilador Se seguía meneando Ay Dios mío Señora Como le hago Para que se para Esta chingadera Cuando ve Que ahí viene el marido Dice el marido Quien Hijo En la chingada Tentó mi ventilador Dice la negra Al fin de la corta Chica Que el hijo de la chingada No te atentas Pues pendejo Que no te meñido Con el caro Un timido Hijo de toda tu chingada Madre Y no te atentas Vótate mucha chica A tu mano Y ahora te atentas Que no te atentas Que no te atentas Pendejo Sigue chingado Tengo un primo Que es un oficial Le voy a decir Que te atentas Tu chinga Pendejo El negro Cállate Como chingado No van a atentas El ventilador Si el ventilador Se está meneando Dice la negra No se pendejo Maldito Te anda buscando Y le pasó a algo A un primo mío Ahora en esta feria Desde la Pehuala Creerá que se fue A la cama De carrera de caballo Aquí a Nabel Si verdad De carrera de caballo No Ah fue en otra feria Entonces Dice que se fue Y llegó Y le encuentra A la mujer Un papel Con un número Telefónico Y un nombre Que decía Lulú Dice la mujer A ver Hijo de tu pinche madre Y ese pinche papel Dice Lulú Y tu número Telefónico Dice el marido Espérate vieja Dice mira Es que vio Una carrera de caballo Con el que fue Presidente municipal De ahí Ya está mirando Y él le apostó A una yegua Que se llama Malacata Y yo le aposté Una yegua Que se llama Lulú Tan chingado Decirlo Y el número Dice el número De boleto Dice la mujer Ah La hizo pendeja Al otro día Llega la morena Y le mete un chingadazo Un sable En la nuca Al marido Le dice Hola hijo Tu pinche madre Dice el marido Y ahora que chingado Tienes pues Te está hablando Tú llegó A pendejo Y arriba Mira la pehuana Tierra del sombrero Mira cuántos niños Está llegando Y en primera fila Bueno Mira la de Rosa Ella piensa Que soy Harry Potter No hija Soy Harry el puto Los niños Aunque no hay que hacernos tontos Antes los niños Estaban inocentes Ahora ya no Yo me acuerdo Que mi papá Me dijo un día Tico La cigüeña Te va a traer Un hermanito Y ahí estaba Como pendejo Y un infante Esperando la cigüeña A ver que ahora Iba aterrizar Ahora Dile un chamaco Que la cigüeña Le va a traer Un hermanito ¿Qué te contesta El chamaco? Carajo Guapá Habiendo tanta vieja buena Agarrate los cigüeña Ya perfecto Ella 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 a los maridos lo llevaron con el doctor le dijo el doctor a ver cuál es la muñeca que se quebró dice el puto yo hey rapaz ay mi padre que lindo grabas papi ay vecito chietito papá echala para allá papi y obediente obediente así me gusta que sea obediente papá ven dame la mano de nuevo no te quieres ganar 120 más grande ni yo soy puto victor es vallante así que ponte chingón eh te vas a atropezar más rato las agujetas lo más que me gusta mira bien vestido pero el deber de esa puerta que la tenía enterrada tú ahorita no la chingamos las botas tacuitas de vaca cargan dios mío no hallaste un trapo júmedo en tu casa primo hermano mira mi padre hermoso un mezcalito eso chino eres de la costa de papá no de papá no que chingao andas haciendo para acá te van a coger la costa grande ay Dios mío si ofrecemos el vino y el pan ahora mezcal no me quedará coger más al rato si ya ves que dice un dicho ojo dormido bonito perdido camarón que se duerme lo lleva a la corriente el que es perico no se lo lleva a la judicial no hace con pendeja un saludo para nabel valbuena nuestra presidenta municipal por favor que se den el aplauso para una de las mejores presidentes que tenemos en el estado de guerrero por segunda ocasión ya aquí en la pehuala tierra del sombrero licenciado alquimides alquimides tonaxi utrillo no portillo presidente de la feria del sombrero 2018 bienvenido mi presidente que dios me lo llene bendiciones el aplauso para el presidente de la feria su lado de hombre juan de la torre duque secretario de la feria ay juanito secretario de la feria ah no es el donde anda juan donde anda juan ven para acá juan dame la mano juan dígale un aplauso juan bueno juan donde anda juan este lado juanito no esta chaparrito esta en desarrollo eh les tamborón de un moment a veniste jajajaja bienvenido juanito gracias mi padre eso culito de juanito también делiens dios mi él Alguien se robó el culo de Juan aquí, que por favor devuelvanse. Ay, Juan, es que el hombre tiene que estar nalgón, ¿sí o no, mujeres? Un amigo mío gordo se fue a trabajar al campo, se le olvidó el machete, se regresa a la casa, a buscar el machete y ¿qué creen que encontró? A la mujer. La tenía un chamaco, alto, peludo, nalgón, mamado, ojos verdes, labios rojos, así como Tico Mendoza. Aunque te duele el culo, peludo. La encuentra el marido que la tiene el chamaco al pie de la estufa. Llega el gordo barrigón y se le queda viendo a la mujer y se pone la mano en la cintura y le dice, así te quería agarrar, dice la mujer, pero nunca pudiste barrigón de la chiquitada. Y arriba mi Tlapehuana. Llega el gordo barrigón y se le daño a la casa. Ya, acá hay algo más albudo. Ay, es que soy mío. Me opendejo para leer. Ay, el que me escribió los alumnos escribió con las patas. no lo voy a tener que buscar en el teléfono yo y el maestro mi janel mi halen jiménez saludo para mi halen jiménez dónde está mija el jiménez ay rey rey te guardes al interno a la primaria mija y al mija y al jiménez para noé y para la tía íñiga garcía que nos invitó a comer a su casa alias la paloma mamá de chuy aquí están presentes bienvenidos mira mi padre hermoso me saluda mi papá hermano de mi amiga chuy allá en coaquí ven papá córrele mira las trazas que carga dios mío tardaste arreglando para venir bienvenido a su señor bienvenido la chancla de las trazas más de lo que viene en la caravana hay un pantaloncito chocante como las ganas de cagar la madrugada así que le va a ver también tú me verán y puro chingando a los coteños porque no hablas de tu gente en tu tierra todo el derecho en tierra caliente ya no tienen tierra caliente también son mi gente no estoy pendejo sino quien me paga mira que le voy a echar agua a la a la camioneta llegaste con la caravana ya puede estar chingando ya también está como vicente fernández de que el artista vive del aplauso también de hoy yo no vivo del aplauso tú piensas que voy a llegar a cocina y le voy a hacer no el sartén tiene su par de huevos voy a llegar al colegio y le voy a decir a la directora del colegio apagar la colegiatura de mi hijo para tomar tu factura y arriba en su hijo no mi padre saluda mi papá mira se vino a acercar acá para saludar tico mendoza como te llamas papi germán mira mío también un aplauso a mi hija de bautizo quien mejora con su presencia y tu mamá donde a mi comadre este es el respeto que ahora tiene los alejados síguele 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 te vas a convertir en culebra hijo de la chingada soy tu padrino de bautizo devuélveme lo del ropón dámelo de la vela nomás que el pollo que me dio a tu nana no lo devuelvo nana es cierto bienvenido mismo eh Dios te bendiga eh ¿Quieres una moneda? ¿Qué? y lamentada de madre que me diste pendejo si me entierto no traigo cambio que te lo de pura pendeja no niño el más grande tírate el medio que se tira el de verde ¡Órale! ¡Púrguile! ¡Ora! Cómbrate unas palomitas allá cargues una pedorrera más al rato y por la chingada casi se me avienta la palomita pura pendejada con nosotros ¡Ay Dios mío Padre Celestial! a los niños tráselos bien ya ves cómo se vuelven groseros al niño lo vas a volver grosero bien lo vas a volver puto ¿sí? yo le pregunto a un amigo ¿qué es doctor? ¿por qué estaba saliendo tanto putito? dice el disco es un desajuste de hormonas sale con más hormonas femeninas que masculinas y ya llegué a la conclusión que eso es chisme hoy están saliendo muchos putitos ¿saben por qué? por culpa de los padres sobre todo por culpa de la mamá ya el chamaco va a la preparatoria va al colegio de bachilleres y la mamá todavía y la mamá todavía ¿dónde no se va a putar el otro? mamacita linda chingada chingada ni a Juan Lile ni al hombre ni a la mujer te doy lo que me pagaron por el show por verlo coger manito a los... ¿cómo se me ven cogiendo esto? la chingada él es un pasto hijo la chingada y la mujer vale que le da vergüenza a plan de él también la chingada yo no mi madre y rengén el de rojo me lo cojo el de verde el de blanco me lo tranco el de azul no rima pero como quiera te cojo vale y está caliente la panadería María José me mandó a regalar un pan caliente por dios santo mira hasta está sudando la bolsa hasta me va a sudar la verija mañana a mí con un chocolate este hijo guárdamelo están contadas están contadas por favor y un sombrero sombrero real la mejor sombrería que tenemos aquí en en Tlapehuala en la avenida heroico colegio militar número 13 Tlapehuala Guerrero Colombia centro ten dile que deben 300 pesos todavía de la publicidad pues nada no es cierto gracias a la sombrería camino real y mi gordo no me va a regalar nada gordo bien gordo aunque si una acogida gordo no gordo que me vayas a morir encima gordo quien me despega de encima el gordo señor padre celestial gracias ah y la platicaba entonces por eso lo hacen putito porque la mamá quiere una señora multimillonaria de ahí de Acapulco mandó a su único hijo varón a estudiante tecnológico de Monterrey para que hiciera una buena carrera cuando el chamaco se vino de vacaciones se trajo a sus amigos para que conocieran a Acapulco llegando a Acapulco estaban nadando en su alberca y en las brisas y llega la mamá de que da bien tú crees que no da vergüenza que tu mamá te diga esto delante de los amigos llega la mamá y le empieza a decir al chamaco delante de su compañero del tecnológico los amigos nomás se codiaban como diciendo llegando a Monterrey pendejo llegando a Monterrey vas a ver bullying contigo el chamaco nomás agachó la cabeza muerto de la vergüenza al otro día estaban desayunando y vuelve a bajar la mamá de nuevo dice ¿onta bebé? ¿onta bebé? parece el chamaco y yo nos ha dicho hay un mamá que tanto chinga pues ¿qué onda bebé? soy un hombre hecho y derecho y trátame como tal y tú chingando a la madre delante de estos pendejos que me van a andar haciendo burla en Monterrey nomás por tu culpa ¿qué onda bebé? dice la mamá tienes razón huevón hijo de toda la chingada ya me tienes alto que no haces nada hasta cargas el huevo cenizo hijo de la chingada de la huevonada que cargas encima échame la chequera dame las tarjetas de crédito dame las tarjetas de débito dame las llaves del coche la camioneta y la motocicleta que te acabo de comprar y mañana te me largas a trapeguada a buscar trabajo pendejo para que te pague tu pinche perra colegiatura dice el chamaco aquí está bebé mamá me viene a saludar mi ahijado de confirmación bienvenido ahijado que soy para ti que soy para ti ¿tu papá? tío te chingaste porque dije que soy tu padrino yo no soy tu tío yo no soy de tierra caliente ¿quién soy para ti? no sé anda pregúntale a tu mamá que soy para ti ¿tu papá? ¿y no está bien? démele un ahí aplauso a mi ahijado de confirmación le pusieron las botas de su papá y se vino Dios mío macita de mi vida mi bienvenido ay señor ando todo apendejado mira el gordo este es mi consuelo yo que ando yo ando preocupado que estoy gordo mira Dios mío acá está mi consolación Padre Santo Diosito lindo ven salúdame papi no me quiero ir si no me dan un saludo delante la gente suelta el teléfono te vas a ir yo cico chulo mi padre hermoso conseño de tierra que te texpan de Galdiana mira nomás estos gordos son sabrosos mira la chingada gordos y culones no chingadera salen unos gordos todos de culau que en vez de que se arreche la mujer le da risa mira nomás hijo la chingada ¿o tanto mujer? ven prima salúdame también tú córrele manita ven mira el gordo sube él como diciendo ándale que se burlen también de ti ándale la bolsa para que la dejo la flecha su prima ¿de dónde? de aquí y este traste ¿dónde lo agarraste? que te agarró marihuana borracha pero mira los dos culones ¿tienen hijo? ¿tienen hijo? tres ¿tres? un susto ¿cómo nacerían esos chamacos? puro culo no mamá culo na el y culao está bien bienvenidos yo lo mismo aquí rin y a ver que baile el go 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 a ver chele algo recto al gordito que baile pero la cerveza no la suelta dios mío padre ay dios mío a ver es que una de una de saludos que me dieron en la costa chica la virginidad vale oro en la costa chica la chamaca que no llega virgen a la casa del novio mejor que se dé un balazo por dios porque si no llega virgen a la casa del novio la montan en un burro en medio fondo en brasier y la pasean por todo el pueblo para que le den vergüenza ah pero la chamaca que llega virgen a la casa del novio y le truene lejote jeje ay 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 matan la vaca el borrego el chihuahua el guajolote la gallina hasta el perro quieren matar porque la chamaca llegó virgen a la casa del novio le truene lejote tiran bombas coeses mandan a traer la música de viento le dan de comer y de beber a todo el pueblo porque la chamaca ahí valió la pena una chamaca que ya no era virgen llega y le dice a la mamá mamá te quiero decir una cosa dice la mamá que chica no me quieres decir dice mamá tengo un novio está millonario es de Tlapeguala y quiere que me voy a con él tiene una fábrica de sombreros y la mamá interesada dice uy este pendeja vamos a quedar bien ahí todo dice la chamaca mamá pero ya no soy señorita ya no soy virgen y cuando me lleve y me quiera truene lejote dice la mamá no seas pendeja tú huyete dice mamá y cómo le voy a hacer dice llévate una manzana verde de esa tronadora que cuando la muerden hacen truene dice la chamaca mamá y esa manzana verde pa qué pendeja cuando él apague la luz te la pones así la manzana cuando él le quiera contuñar la manzana va a hacer truene